Pues amiguitos de Abra Aventura, hola, bienvenidos a este asombroso viaje. Estamos en el Hotel Hípico Diamante Tapalpa. ¿Quieren verme ahorita? Yo también, vamos. Pues aquí hay una habitación, muy volvimos. Y miren, por aquí hay un balcón que no se puede observar. Tenemos fogata, una tele y miren, por aquí hay más. Aquí está el balcón. Y por aquí está el fresco. Es difícil abrirse. Y un armado. Ay, casi se nos olvida el armario. ¿Sabes por qué es un caballo? Porque aquí hay caballos. Me voy a montar una, por eso tengo unas gotas especiales. Mañana voy a montar a un caballo, porque estas son las actividades de aquí. Pues, ¿quieren ver algo más? Pues me vine un ratito a la sala de juegos. Y mírense, por allá, en ese tobogán, verán a mi muñeca de espalaje. Es hora de comer y me vuelve a comer esta hamburguesa. Y se me está tocando. Pero, tú. Vamos, vamos. Y la puestita está un hoyo negro. A ver, vuelte el cielo. Mira, el hoyo negro está por acá. ¡Ahí está! Y la puestita está un hoyo negro. Papi, ¿cuál es la constelación que me dijiste? Que es una M. Y que no para. Ahora. ¿Lo traes? Amiguitos, en Abraventura nos estamos congelando. ¡Mamá! ¡Papi! ¡Café y chocolate los dos! Yo quiero café. ¡Café! ¡Aura, ¿qué te vas a tomar? ¡Qué comín! ¿Qué comín? Ok. ¿Te lo preparas tú, nena? ¡Café! Aquí está. Aquí está. Por favor, échale. Te lo he pedido. ¡Café! 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 Y este es para mí. Para mí. ¿Cuánto le... ¿Qué más le doy? ¿Qué? 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 ¿Qué pones? ¿Qué pones? ¿Qué pones? sin ponerte ahora, ¿qué vamos a desayunar? yo voy a la a la fruta con pocitas pero yo le digo para pocitas Silvia, ¿te acertó un papelito? y ahora va completamente solita bien ponme ese caballote y ahora así, así todo mi tiempo sea así va a ser un mundo nuevo que traigo para ti el siguiente paso va con relación al movimiento de rotación y de traslación de la tierra el caballo va en un sentido en un movimiento y el jinete empieza a rotar entonces cuando el caballo vaya en movimiento ahora va a tener que cruzar su pierna abre los brazos sube manos al cielo y baja cruza la pierna abre los brazos manos al cielo y baja hasta que dé la vuelta completa ese es el paso volte listos vámonos al movimiento confía 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 sin miedo sin miedo vamos abre tus brazos manos al cielo eso es bien baja vamos a rotar vamos a rotar bien arriba abajo perfecto vamos a seguir rotando bien eso es multi manos al cielo bien vamos a rotar otra vez ok vamos a abrir brazos primero vamos a hacer el movimiento o la postura en el caballo estático levanta tu dorso abra levántate levántate eso es y abre tus brazos eso es lo que vamos a hacer con el caballo en movimiento exactamente eso de acuerdo ok ya tómenle su mano y vámonos caballo en movimiento vamos a ir soltando sus manos suéltan las manos de ahora suéltanlas aguante 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 fuerte fuerte que se note vamos a ir ahora para lista así así por ahora tu trampa ¡Venga! ¡Eso! ¡Párate! ¡Fírate! ¡Fírate! ¡Estú abatando! ¡Fírate! ¡Fírate! Porque esta montura perteneció a Pablo Herposo de Mendoza Esta es para torear ¡Tenemos al caballo totalmente encaizado! con ese trenzado que llevas